David, ¿cómo estás? Bienvenido a Mexiquense Radio. Hola Gaba, muy bien, muchas gracias. Contento. Qué bien, ¿qué siente? Muy bien, tu radio control, todo controlado. ¿Qué siente tu corazón después de crear, de canalizar energía, de tener introspección en pleno panorama que se transforma, que si el confinamiento y demás? ¿Qué nos puedes compartir? Siente mucha fortuna mi corazón, porque existe esta posibilidad de crear música, de crear canto, y creo que soy un afortunado, un privilegiado en cuanto a mi tiempo. Imagínate, puedo pasarme horas grabando en un estudio canciones, escribiendo, intentando conceptualizar álbumes o canciones. ¿Qué más puedo pedir? Siempre quise ser músico, casi que por tener tiempo. Oye David, ¿y qué? Cuando echas un vistazo al pasado, ahora haciendo como un repaso por todo lo que ha sucedido, porque finalmente, digo, yo no armo canciones, pero la sensibilidad que tienen los músicos para mí es mágica. Cómo traducir todo lo que vive en tu mente, todo lo que vive en tu corazón, y que en algún momento lo sueltas para que alguien más lo atrape y lo haga suyo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes decir ahora? ¿Dónde estás parado emocionalmente como músico? Gracias. Yo creo que me siento un estado recurrente, es un estado de incertidumbre siempre, que estoy como a la espera de ver qué viene, y al mismo tiempo yo voy avanzando y voy pujando a través de creatividad, construyendo canciones y todo, pero siempre hay un estado como de incertidumbre, y voy como aprendiendo, y me asombra mucho todo. Te diría eso, que vivo en una constante búsqueda de un estado de inspiración, que lo tengo, pero no todo el tiempo. O sea, es como que se administra dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo después de tener esta entrevista, me puedo sentar aquí y tocar, o salir a caminar en busca de eso, voy escuchando algo o aprendiendo, y luego de la nada aparece este estado. Cuando menos me lo espero. Entonces, un poco como que es mi motivo a vivir, que voy esperando estar en ese estado para crear y sentir que estoy conectado. Y eso, en eso estoy. Pero sobre todo creo que un rasgo que me rige más en los últimos años, como artista es el aprendizaje. Antes me estaba explorando yo a mí mismo, mucho. Y ahora estoy como absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo en muchos lados. Analizando, analizando, analizando. Es muy mental mi realidad. Yeah. Oye, ¿y a dónde se van todas estas historias que no se convierten en canciones del David Aguilar? No sé. Se pierden en la nada, en el ruido, en... Muchas se quedan en la memoria. Algunas otras terminan en la máquina de escribir, porque escribo textos también, intentos de poemas. Otras se las cuento a alguien y otras sencillamente se desaparecen. Pero no desaparecen nunca del todo. Siempre terminan filtrándose alguna. Una esquinita de eso se termina filtrando algo. Oye, ¿y tienes diarios? ¿Tienes tus cuadernos ahora que lo dices? ¿Tu máquina? ¿Creas también la atmósfera? Justo lo que hablas de la inspiración, para que te encuentres justo. Y también yo creo que se trata de desbloquear niveles, ¿no? Vas escarbando y vas encontrando maneras de ser, de sentir sobre todo, para poder crear esas canciones. Sí. Yo no tengo diario como tal, pero tengo la máquina que ahorita no he escrito en mucho tiempo, de hecho. Entonces, hoy quiero escribir en la tarde algo. Estoy trabajando en un poema larguísimo que habla de lo latente, de estar parado en lo latente, en esa situación en donde, en esa geografía desde la cual puede suceder todo. Son las ganas de vivir lo que te lleva a escribir así, ¿no? Entonces, el poema va de eso, va de que quiero estar en lo latente, quiero estar en el punto en donde todo puede suceder, no en el punto en donde ya sucedió todo, o está sucediendo, sino antes de que sucedan las cosas, es donde quiero vivir. Es como una casa que está construida ahí. Pero ese es mi vínculo con la vida, ¿no? Escribir, estar escribiendo. No tengo diarios, pero tengo la máquina y escribo poesía. Oye, y hace rato que hablabas sobre aprendizaje y este par de años más, lo que llevamos de este 2022 que nos ha tocado justo, pues, como dice, nadie sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción. ¿Cuál ha sido esa parte en ti? Con respecto a la pandemia, dices, ¿no? Y a la aprendizaje, porque yo creo que a todos nos ha tocado, pues, celebrar, abrazar más cosas que a lo mejor estaban ahí, pero que no teníamos ese, que no le dábamos valor, que andábamos viviendo, que no éramos conscientes hasta que llegó este momento de la pandemia. Yo creo que todos hemos aprendido a ser más económicos, o sea, como que nos dimos cuenta, y eso pasa, lógicamente, cuando te enfrentas a catástrofes. Es una suerte de estrés postraumático el lado capitalizable de eso, ¿no? O sea, que todos nos hacemos más económicos. Si antes se te dificultaba decir que no, por ejemplo, ahora es como que te lo piensas menos y dices, a ver, no tengo tiempo, no. Y ta, ta, o sea, siento que nos vamos haciendo un poco más fríos en un buen sentido, más prácticos. O es la sensación que tengo yo, pues, ¿no? Yo me tumbé muchas cosas, o sea, obedece a la pandemia, pero también obedece a situaciones personales previas, mías, y algunas posteriores a la pandemia. Como de estas cosas que te pasan y que son como chingazos que te hacen entender y que no puedes perder tanto el tiempo y que esta imagen de los demás luego se nos mete demasiado a la cabeza y estamos viviendo para las otras personas, ¿no? A veces. Entonces, yo diario como que me recuerdo y digo, a ver, respeto mucho al mundo y me veo parte de un todo, pero yo no puedo estar viviendo pensando que mis decisiones están a... las tengo que poner yo a prueba en función de lo que pensarían otras personas. Ese tipo de cosas, ¿no? Porque uno si no hace esa limpia mental, luego te vas y no haces nada por miedo, ¿no? Está muy cabrón. Totalmente, David. Oye, ¿y cómo te llevas con el tiempo? Sobre todo cuando hablamos de una carrera como el David Aguilar, donde hay discos, hay de todo lo que hemos platicado, ¿no? ¿Dónde sientes más presión, hablando obviamente del tiempo, interna o externa? ¿Pero hablas de en cuanto al tiempo tal cual? Ajá. ¿O a qué te refieres? Pues en cuanto a cómo te vas, cómo vas publicando discos, cómo te sientes, cómo sientes, tanto interno como esa necesidad. Sí, sí, sí. Como de la manera... La gente. ¿Cuándo te lo digo? Yo no siento presión externa, tanto la presión, la necesidad, no diría presión, la necesidad es interna. Es que, y justo lo he comentado, que tengo muchas canciones que yo ya sé que quiero publicar. Porque se me han ido acumulando, ¿no? Y desde la década del 2000, tengo algunas todavía que no he grabado, y en esta década del 2010 que acaba de acabar, se me juntaron un montón de canciones. Muchas las deseché. Y luego, como por el 2015, empecé a llegar a una etapa en la que solo terminaba canciones que me gustaban. No avanzaba, sino me gustaba. Entonces, es un tipo de aprendizaje nuevo como compositor que tengo, que es que ya solo termino las canciones que me gustan de crear. En mi proyecto, porque cuando convoco con otras personas es diferente. Ahí tienes que ceder. Entonces, tengo una presión o unas ganas internas de publicar 100 canciones que andan ahí atrapadas y que al mismo tiempo sé que no voy a poder publicarlas. Nunca. Porque en el interés de que las busco publicar, adivina que escribo más y escribo más. Entonces, se me van. Luego me pasa y últimamente me sorprendo diciendo, no voy a escribir. Entonces, como que quiero un poco como, más bien que pase el tiempo y vaciar un poco ese tintero. Es complicado en ese sentido. ¿Y paneas sobre lo que sucede musicalmente hablando en el mundo? Sí. A ver, voy a escuchar esto. ¿Qué anda? Mucho. Por allá. ¿Y cómo te va con eso, con ese ejercicio? Bien. Me gusta mucho observar y otras regiones estéticas y eso y robo cosas que me gustan de ahí. Escucho de todo, ¿eh? Me gusta en la cultura más popular y eso luego me encuentro con cosas que me gustan mucho en la radio, en lo grupero, en todo lo urbano, en el hip hop, en la música clásica, en el blues. Luego me voy décadas atrás. Tengo una app que se llama Radio con cinco O's al final, en donde busco por país y por década y me sale cada cosa de Namibia y del Congo. Escucho mucha música con ciencia. Y luego me pasa que paneo con los colegas. Aquí en corto, reviso que está haciendo fulana y fulano y escucho cosas. Y eso me gusta mucho ver. Y aprendo todo el tiempo muchísimo. Oye, ¿y cuál es tu grupo de Watts más concurrido? Como en esa dinámica de, oye, ¿ya escuchaste esto? ¿Con quién? ¿Con qué otros músicos o músicas? ¿Te la pasas ahí? Tengo un chat muy bonito que se llama Núcleo Distante. Es un colectivo, además. Somos 22 proyectos de Latinoamérica. Y pues ahí está Alejandro y María Laura, Lala, mi amigo Ulises Achís. Está, ajá, está Tobran de Leones de Brasil, Loli Molina, Leiden, Sofía Viola de Argentina, Lucio Manteles, Eliel Borra. Un montón de personajes de Latinoamérica. Y ahí estamos chismeando mucho todo el tiempo y agarrando cura. Se siente bien bonito. Somos como hermanos. Total, son como superhéroes, ¿no? Los músicos tienen esa habilidad de poder hacernos sentir mucho mejor con una canción al momento de ponerle play. Entonces, eso también está increíble. Oye, David, ¿y qué opinan del público? ¿Cómo crees que anda tan bien? Porque supongo que en esa manera de construir nuevos públicos que también están como, pues, bombardeados con muchísimo estímulo, que las plataformas, que las aplicaciones. ¿Qué piensas sobre esta otra parte que conforma la manera en la que eres desde tu trinchera como músico? Yo creo que el público es lo más hermoso. O sea, es como la gente, ¿no? A mí veo al público como el más grande y bonito misterio. En términos de marketing, de hacer funcionar la cosa, pues, es simplemente muy entretenido de manera mental, no las ideas que uno puede llegar a tener. Y lo veo como un ente, el público. O sea, es por lo que estoy vivo, te diría. Porque cuando he pensado en que no existe nadie en la Tierra más que yo, me suicido. O sea, mi motivo de existir es muy social, muy humano. Yo necesito las personas, aunque pase tiempo solo, sin ver a nadie. Por ahí tengo la idea de una canción que diga algo así como de que ya estoy harto, quiero estar solo, 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 estoy harto, solo, quiero estar solo, 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 pero con internet. Pero con internet. Pero con internet. Como una cumbia o algo así. Porque nos encanta la soledad porque tenemos Netflix y el Instagram. Entonces veo al público como un misterio, como un misterio y al mismo tiempo he escuchado que hay quienes dicen que el público de un artista se parece a la artista. No sé qué tan cierto sea eso. No sé cómo es mi público cuando me preguntan, la gente que me escucha a mí, supongo que es gente, pues sí, que le gusta, que le gustan las canciones, que tienen a lo mejor un hincapié en la letra, que son ahí un poquito más lentas y íntimas y acústicas, sobre todo en este disco que es muy, quizás va a ser así, me voy a encontrar con gente que necesita escuchar un poquito de pausas de volumen bajo, como una suerte de pelea también contra el estatus quo musical estético, que es porque es como dentro incluso de los vestigios del rock y de todo lo urbano y eso del volumen es mucho más alto. Entonces pienso que me puedo de alguna manera ser visible desde ese otro lado. de si no funciona, aquí decir, pues que ya, no hay nada que hacer. No, yo estoy contigo. Es que faltan esos momentos también con uno mismo que te da gusto. Hace rato estaba escuchando el disco de principio a fin, Agendas Vencidas. si tiene esta textura de abracerte de una manera diferente como lo hacen, como lo dicen las tendencias, los ritmos, los géneros, los elementos sonoros que están ahí presentes, pero que sí te necesitas como inhalar, exhalar, darte otra, el multiverso musical, ¿no? Claro. Con Adán, con Adán, que es un productor, decíamos mucho que era un disco para ponerlo un domingo en la tarde noche ahí antes de dormir, a lo mejor lo pones con unas bailes para estar tranquilo, ¿sabes? Es diferente, pues el consumo quizás, o gente que va en un avión y lo escucha y llora. Es que esas son cosas que me pasan a mí. Es más digo, ojalá que les pase. Oye, pero aparte llorar, ya no es como tan mal visto. Antes era así como, ah, te escondías para llorar, pero ahora estás viendo una película, estás viendo... Es delicioso. Estás viendo, claro, estás escuchando música, sentirte vivo, como dices, hasta el principio. Sí, sí, sí. Y poder manifestar esas emociones y esos sentimientos que yo creo que tanto hace falta para poder vincularnos y efecto pandilla, ¿no? Con el resto de las personas. Creo que es fundamental. Y ahora que ya estamos aterrizando agendas vencidas, ¿cómo fue la construcción de este puente entre reciente, tu producción anterior y estos 10 tracks que estás presentando? Muy interesante porque fueron casi simultáneos en cuanto a su hechura. Digamos que yo venía trabajando en reciente estos tracks de este antiálbum al mismo tiempo de que estábamos haciendo los planes de grabar agendas vencidas por una cuestión de tiempo. entonces ya tiene unos meses que estaba grabado este trabajo de agendas vencidas y nada más sumamos las cuerdas en tres canciones y el puente fue muy lógico, muy consciente. Era de que vamos de este antiálbum donde hay country, bolero, hay cosas medio latín y música clásica y psicodelia a el universo de guitarra y voz muy conscientemente y voluntariamente. Entonces fue bonito porque estábamos bajo control, digamos que casi que teníamos un mapa de cómo hacerlo porque grabar a una persona que canta con su guitarra digamos que en mi caso tiene mucha oportunidad de búsqueda pero en el audio no tanto en la interpretación porque uno canta como canta y toca como toca entonces era más bien experimentar a nivel audio y eso fue lo que hicimos en Sonic Ranch en Texas. Experimentar muchas rutas de micrófonos de cuartos y eso hasta que dimos con lo que nos gustaba más y una de las cosas que más me gustan de este trabajo es lo auditivo o sea el ambiente más allá de las canciones que de las canciones ellos me cantan fíjate que nunca escucho mis álbumes mis trabajos no sé los escucho cuando salen para ver y ya pero este lo he estado escuchando creo que es por el ambiente porque me genera un ambiente por ejemplo si me pongo a cocinar lo he puesto algunas veces no doy cuenta que es un mood finalmente y estoy orgulloso y contento con eso porque creo que un artista una de las principales cosas que debe perseguir es reclamar un universo propio ¿no? o sea que meter a la gente en un universo sí no y es lo que decía el efecto pandilla cómo te haces parte de con el simple hecho de ponerle play y entender y poder coincidir en tres minutos en cuatro minutos a través de alguien que te está contando una historia y también el peso David de la canción latinoamericana es una manera de fusionar todo lo que está ocurriendo ahora en latinoamérica musicalmente hablando que está con todo viene con todo y a mí me encanta lo que lo que sucede lo decías ¿no? dentro del colectivo uno puede echar un vistazo a Colombia y están las cosas que arden pero te vas a Chile te vas a Argentina pero si Perú Guatemala andamos con todo me encanta que tengas esta visión porque yo te la comparto totalmente yo me siento un artista latinoamericano sabes como que ni mexicano me siento ya o sea me siento latinoamericano mis mejores amigos están en Argentina en Chile Perú Brasil y con ellos hablo todo el tiempo en España también ayer intercambiaba estábamos hablando por Whatsapp con el Kanka yo estaba hablando con él porque le cobería una canción y él me cobería una a mí entonces yo él es de mis compositores favoritos entonces siento bien bonito estar en contacto a nivel Iberoamérica y y sí bien lo dices hay una canción en castellano ahora que es muy de ahora y hay muchos artistas muchos proyectos muy interesantes es rico sentirse parte de una escena muy bien oye pues querido que sea la primera de muchas hay que hacer de estos unos episodios para poder presentar en tu música la manera en la que pues se va a ir desarrollando este 2022 y preséntanos finalmente un track para escucharlo acá en Mexiquense Radio claro mira quiero presentar el track de Vuelvo que es el track número 7 es una canción que me gusta mucho 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 la estaba escuchando hoy en la mañana en particular yo la compuse en una sed de retorno a una esencia y la canción dice vuelvo a observar el vecindario como el niño solitario que cantando en la azotea vio arder el amanecer que esa es la imagen de mi niñez y de mi adolescencia o juventud pues no temprana tengamos a mis 18 19 eso es lo que yo hacía me subía a la azotea en Culiacán y cantaba hasta el amanecer y componía y yo sentía que ay estaba por 10 horas consecutivas conectado con el cosmos o sea eso lo viví a años una soledad artística muy valiosa y esa canción habla de eso de caminar de andar por la ciudad solo de la soledad creo que define también igual que rumbo bello al álbum entonces presento vuelvo me late todas las redes sociales como el David Aguilar ahí te seguimos ahí te compartimos todo lo que tiene que ver con agendas vencidas y pues muchísimas gracias sobre todo por esta buena vibra y todo lo mejor querido David para esta nueva aventura musical igualmente Gaba te lo agradezco mucho te mando un abrazo igual yo te mando dos y cuídate mucho bye bye gracias gracias